Bueno, el objetivo de la administración departamental era poder brindar una socialización de lo que hoy es el proyecto de intervención que hace la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Parque La Isleta. Poder brindarle efectivamente a la comunidad, poder brindarle a los medios de comunicación efectivamente cuál es el hoy, cuál es el presente del proyecto, pero sobre todo cuál es el futuro del proyecto. A grandes rasgos, ¿cuál es ese hoy y ese futuro? A ver, ese hoy hemos establecido efectivamente que estamos en un 63% de ejecución sumando la adición de 3.900 millones de pesos que acabamos de incorporarle efectivamente al contrato. Es un 63% que hoy en términos contractuales nos lleva en el cronograma efectivamente al 15 de noviembre o al 14 de noviembre como fecha real y cierta por parte de la administración departamental para la entrega definitiva del proyecto para el disfrute de los cartagüeños. Tendremos finalizado efectivamente el proyecto el 14 de noviembre. El 14 de noviembre iniciaremos toda la fase de entrega, no solamente a la administración municipal porque el deber de la administración departamental es entregarle efectivamente los espacios a la administración municipal y que la administración municipal haga las convocatorias efectivamente a las comunidades que son quienes van a terminar disfrutando efectivamente de estos espacios como tal. Rápidamente, ¿qué se tiene presupuestado en esa adición que se hizo para el parque? A ver, hay una serie de obras complementarias muy importantes para el parque, efectivamente que contemplan varios segmentos poblacionales. Está la primera infancia, o sea niños muy pequeños efectivamente con una zona de juegos infantiles, una zona de juegos para niños ya de unas edades un poco ya mayores, entre 8 y 10 años efectivamente. Unas zonas para los jóvenes, para nuestros jóvenes efectivamente que son zonas de calistenia, zonas del ludoplaneta también vamos a entregar efectivamente, zona para nuestros adultos y para nuestros adultos mayores que ya generan efectivamente una práctica física o una práctica funcional un poco más especial, o sea es decir tendremos juegos biosaludables también acompañados para nuestros adultos mayores.